Saludos a todo el pueblo metalero, bienvenidos al repaso de los lanzamientos más importantes de la semana aquí en la Mesa del Metal. Comenzamos en Canadá, allí la banda de black metal experimental Idol of Fear sacó Treespacer, su tercer disco. Lo mismo hizo el grupo de Deadcore Angel Maker con Sanctum. En los Estados Unidos los dead metaleros técnicos de Archive publicaron Labyrinth of Hungry Gods, su sexto trabajo. La agrupación de death metal Trenchant debutó con Commando Cult. Si hablamos de death melódico, Veriteras hizo lo propio con Shadow of Death. Además Jesus Webb lanzó un EP llamado Psychedelic Degeneration. La banda de black metal heavy metal Aira Cobra presentó Midwestern Steel, también su debut. Los heavy metaleros de Mamorlis editaron Sturdy as an Oak, su segunda placa. Lo mismo hicieron los progresivos de Haunted Shores con Void. El grupo de metal sinfónico Trees of Fate debutó con The Cold Embrace of the Light. El dúo de black atmosférico y progresivo Kyle Schaling presentó Dreams of Fragmentation, también su primer LP. Hablamos de otro debut, se trata del proyecto de crossover Trash, Punky Folk, Pillaging Villagers, con su disco homónimo. En cuanto al Trash, Toxic Vengeance sacó un EP titulado Messenger of Evil. Bajamos a Brasil, allí la agrupación de Death Trash, Claustrophobia, se despachó con Unleashed, su séptimo álbum. En el Reino Unido, la banda de black net death metal sinfónico Sidious editó Black Sinsuration, su tercera placa. Los death metaleros de Clickworm debutaron con Sweeping Mephetic Putidriti, mientras que Death Collector lanzó un EP nombrado Time's Up. En Francia, los black metaleros épicos de Behemence publicaron Ordalys, su tercera larga duración. En Alemania, la banda de black metal Boots Void debutó con Cold. En cuanto al Black Atmosférico Firmament, sacó The Etheric Pathway, su segundo disco. En materia de Death Metal, Physis Christ hizo su debut con Gimme Morgue. En Suecia, Ghost presentó Impera, su quinto trabajo. El proyecto de Heavy Power New Horizon debutó con Gate of the Gods. Los black metaleros de Mara lanzaron Lockham Air, su cuarto LP. Mientras que la banda de Death Metal, Wombat, editó un EP titulado The Weight of Reality. En Finlandia, los metaleros progresivos de Outland dieron a conocer Vermillion, su tercer disco. El grupo de Death Melódico, Next Locus, sacó Spiritual Playground, su segundo larga duración. Además, Worldborne debutó con Beholder. Por otra parte, los hard rockeros de Rust and Rage se despacharon con One for the Road, su tercera placa. En Noruega, la agrupación de Black Death Metal Caron debutó con George Ofakeron. En Dinamarca, la banda de Viking Folk Metal Vanir presentó Sagas, su sexto álbum. En lo que se refiere a Death Doom, Convent estrenó Call Down the Sun, su segundo disco. En tierras italianas, el grupo de Doom Metal Mesa, sacó Close, su tercer trabajo. Mientras que los metaleros extremos de Seek, se despacharon con Pyramiden. En Suiza, los Death Metaleros Melódicos de Soul Line, sacaron Screaming Eyes, su sexta placa. Mientras que el trío de post-Dump y Eder, editó Bexier, su segundo LP. En Grecia, la agrupación de Power Épico, Cronomancy, hizo lo propio con Shadow Win Atlantis. En España, la banda de Black Doom, Pestilenk, publicó Basson Griffos, también su segundo álbum. En Croacia, los heavy trasheros de Insider, dieron a conocer Against the Grain, su quinto larga duración. En Turquía, la banda de Black Death, Persecutory, lanzó Summoning the Lawless Nations, su segundo trabajo. En Australia, el grupo de Black Técnico y Death, Werewolves, presentó un EP llamado Death Metal. Y en el plano internacional, los Black Metaleros de Inafilion, debutaron con Moribund.